Pues, amigas, amigos, lamentable, muy lamentable. Déjenme comentarles que, pues, se me hace un nudo en la garganta por la noticia que voy a darles. Yo, al igual que todas y todos ustedes, pues somos gente nacida, nacida y vecina aquí en Pénjamo. Y por lo mismo, pues, nos duele, nos duele la situación que está pasando. Y más que en esta ocasión, pues, acontece en una céntrica avenida de la ciudad de Pénjamo. Yo estoy constituido en estos momentos aquí en lo que es la calle Lázaro Cárdenas, al hacer entronque con la calle Padre Guevara. Y desafortunadamente, pues, me duele informarles, me duele decirles, hay una persona ejecutada a balazos. Esto es sobre la arteria, calle Padre Guevara, aquí en la ciudad de Pénjamo. Ustedes lo pueden apreciar, pues, ya las consabidas cintas amarillas que delimitan el teatro escenario de este incidente, que, caray, pues, viene, pues, a enlutar, a enlutar este populoso barrio. Por aquí, pues, tenemos muchos amigos, muchos conocidos. Están consternados, lo estábamos platicando hace rato, espantados, inclusive, de que, pues, a tan temprana hora se hayan escuchado los impactos de arma de fuego que privan de la vida a una persona. Esto en el interior, en el interior de un domicilio. Se está a la espera de que arriben, pues, los elementos de el CEMEFO, pues, a efecto de que recaben indicios, de que recaben, pues, todos aquellos elementos que en un momento dado, pues, puedan servir para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Esta zona, amigas, amigos, está cerrada desde lo que es la calle Morelos, lo que es a la altura del callejón oriente y un poquito más hacia allá. No hay circulación vehicular por obvias razones. Quiero hacer un recuento. Fue la noche de antier, si no mal recuerdo, antenoche, en esta misma zona, casi, casi por el mismo sitio donde ahorita yace la persona sin vida, pues, también se detonaron armas de fuego en contra de un domicilio. Y, pues, hoy, hoy, amigas, amigos, pues, lamentable, muy lamentable, una persona, pues, yace en el interior de un domicilio sin vida, muerto, ejecutado a balazos. Carambas. Estos hechos se presentan, vuelvo a reiterarlo, aquí en la ciudad de Pénjamo. El día de hoy, hoy que es 15, 15 de enero del año corriente del 2020. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, sí nos sorprende este tipo de situaciones. Apenas hoy, hoy en la mañana, estuvo por aquí el gobernador del estado haciendo entrega de equipo para policías. Y, caramba, este, pues, ya ahorita en la tarde estarse presentando esta situación. Pues, en realidad, pues, es preocupante. Por allá, los elementos de la polipreventiva, pues, platicando con algunos testigos. Estamos a la espera de que arribe la policía ministerial también. Y, pues, ver, ver qué se puede concretizar y lograr en claro. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Una persona ejecutada a balazos sobre la calle Padre Guevara. Gracias. 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 Gracias.